Desde este viernes comenzará a distribuirse la canasta familiar. Se trata de un plan estatal para cubrir la parte alimenticia de las familias cuya economía está afectada por la paralización de actividades económicas por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no todos los bolivianos serán beneficiados con esta medida. Yo no soy discapacitada, no recibo bonos guanas urduis, no tengo renta dignidad, no me beneficia a mí en nada, tengo niños que mantener, mire, ya no tengo nada que darle de comer a los chicos. ¡Queremos bien! ¡Queremos bien! ¡Queremos bien! Este es el pedido de las familias que viven en el barrio nuevo del Distrito 8, en la zona del Plan 3000. Ellos aseguran que no forman parte de los sectores a quienes llegará esta medida paliativa. Aquí somos madres que estamos necesitando para comer, somos hartos, hay hartísimos niños y somos guaraní, gobernación, presidenta, no se olvide de aquí de las mujeres. Ante la falta de recursos económicos, piden colaboración de la población para la compra de sus alimentos.